¡Diña del Mar! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Qué lindo! ¡Dime! ¿Tú sabes dónde tú estás esta noche? ¡En Chile para paz! ¡Eri, solámbete como tú sabes hacerlo, por favor, Ribi! ¡Primo mío! ¡Ribi! Quisiera que esta noche tú... ...exprese tus sentimientos. Sabes, nunca te podré olvidar. Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos. Así. Sabes que es tu culpa, corazón. Entraste en mi habitación, me miraste con pasión y prendiste mis deseos... ...de quererte enamorando. ...de quererte enamorar y desprezarte de todo lo que siento. Poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo ardiente. Sexy, así poderte enamorando. Sexy, así poderte amar, hasta saciar lo que siento aquí dentro. Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados... ...como dice... ...que no te mueve a mi, ven a mi, yo te puedo hacer feliz. Te chupan y vencen bien, te chupan y vencen bien. Te chupan y vencen bien, te chupan y vencen bien. No vas a sentir bien, te voy a hacer sentir. Te chupan y vencen bien, te chupan y vencen bien. Te chupan y vencen bien, te chupan y vencen bien. Como puedes entender mi necesidad de amar, de adorarte y de querer. Eres o no, predilecta en el amor. Te entregas a la pasión y cuando estoy a tu lado me entregas tu corazón. ¡Ayuda! Y quererte enamorando. Y abrazarte a todo lo que siento. Poderte acariciar. Y abrazarte conmigo, compartiendo. Como Alicia. Así poderte amar, hasta saciar lo que siento aquí dentro. Y en ti amanecerá como dos cuerpos. Los ángelos de amor. ¡Arriba! Y en ti amanecerá como dos cuerpos. 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 ¡Diña! ¡Muy sencillo! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡La, la, 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 la! ¡Let's get crazy! ¡Abuñala, abuñala, abuñala! ¡Gracias!